Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Dios eterno, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, todo mi corazón. Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Por siempre Por siempre Aleluya 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 Por siempre Aleluya Cantaremos a Ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo Tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre y siempre Aleluya 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 Solo tú eres bueno, Dios incomparable Eres tú, nunca me separaré De tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya, cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de Reyes Aleluya Señor de señores Aleluya Por los siglos reinas Aleluya 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 ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Dile como un niño Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Canta iglesia Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Sin sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Señor Señor hemos venido Delante de ti Para rendir nuestra vida Rendir nuestro corazón Quiero invitar Que levantes tus manos A él Que levantes tu voz Y le digas Aquí estoy Señor Una vez más Delante de ti Te anhelo Rey Te anhelo Dios Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi ser Una vez más Una vez más Vamos iglesia Dile una vez más Dios Mi corazón Está sediento de ti Mi alma Te anhela Dios Mi alma te desearé Mi alma te desearé Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Mi vida te entrego Quebranta mi ser Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Mi vida te entrego Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Sentir tu mano en mí El abrazo al Padre Y una vez más en mí Sentir tus caricias Dios Tú nunca me has dejado Te amo Rey Te amo Dios Te amo Dios Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida me entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida me entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Es el deseo Es el deseo de nuestra vida Señor Sentirte una vez más Dios Amén Dale ese aplauso a Él Por favor Amén 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 Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor Y Dios manda lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu amor Esciende hoy tu fuego Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Prestádame Señor Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Dios manda lluvia, rama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame Señor. Manda la lluvia, rocijo de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo. Hoy Señor, manda la lluvia, rocijo de tu amor. Visita hoy mi vida, cambia me Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración ¡Gracias por ver el video! 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 He decidido que la duda y la tormenta no podrán Apagar la ilusión y el soñar del más allá Aunque tardare tu respuesta y no vea más el sol Jamás yo dejaré de creer en tu poder Mi confianza está en ti, Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar del silencio, tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto, con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Luego amanecer encuentro en ti Y creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y comprobado que eres fiel Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar del silencio A pesar del silencio, tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Nuevo amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Señor, en ti Y yo secretaré en ti Señor, en ti confiamos Tú, creemos a tu palabra, Dios Y creo en ti Y en tu amor sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y creo en ti Y en tu amor sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño, dueño, dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti En ti Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo Llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Llegó el Rey Llegó el tiempo Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien quiere darle la hora de adorar al Rey Alguien quiere darle la bienvenida al Rey de Reyes Llegó el tiempo, llegó el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar al Rey Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien le adorar al Rey Alguien le adora saltar Amigos, uno, dos y tres Alguien le adora saltar Alguien le adora saltar Alguien le adora saltar Alguien le adora saltar Esta noche queremos orar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar Alguien alguna vez canto esta canción Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlo Si tan solo tu mano me tocará Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlo Si tan solo tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro dógame Sentir tus brazos Hoy en mi Maestro Tócame Sin dejar huellas Del ayer Tócame No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El maestro está aquí Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh, dile maestro Oh, dile maestro Tócame Jesús Tú eres refugio Tú eres refugio Maestro 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 Tócame Sin dejar huellas Sin dejar huellas De ayer De ayer Tócame 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 Tocame 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 Tocame